La situación está muy dura, ahora no hay trabajo ni nada, hay mucho desempleo. No me endeudo porque Dios guarde, no se puede. Solo como dicen, nada más la comida y pagar la luz y el agua y nada más. Más que todo las tarjetas de crédito hoy día, la gente está en el cuello, como decimos normalmente. Esta es la expectativa de gran parte de los consumidores. Un análisis del Observatorio Económico de la Universidad Nacional muestra que los costarricenses están cada vez más endeudados, llegando incluso al tope, lo que da cada vez menos opción para el consumo. La deuda para hogares aumentó un 10% en los últimos nueve años, pero el tipo de deuda también cambia. Cada vez son menos los que piden préstamos para comprar una casa o un vehículo. La mayor parte se da para financiar el consumo. Si nosotros tomamos toda la producción de Costa Rica de este año y lo comparamos con cuánto deben los hogares al sistema financiero, nos da que en este momento representa el 38% de esa producción. Nueve puntos más que hace nueve años. Lo que cambia es la composición de la deuda. Cada vez del total endeudamiento del hogar tiene más peso la deuda para consumo y son esas actividades que tienen tasas de interés más altas. Actividades como venta de vehículos, aparatos eléctricos y construcción están estancadas. Por el contrario, la venta de alimentos y bebidas, así como medicinas y productos de higiene, van en aumento en los últimos meses. En la Universidad Nacional consideran que si bien la entrada en vigencia del IVA influyó, el problema viene desde el 2016. El año anterior el uso de tarjetas de crédito mostró el nivel más alto en ocho años. Este año presenta una leve reducción. La deuda con prestamistas a altas tasas de interés también va en aumento. Hay personas que están sumamente endeudadas y no son sujetas de crédito, ni en el sistema financiero ni tarjetas de crédito, y están recurriendo a prestamistas informales. Y esto está afectando no solamente la estabilidad financiera de las familias, sino muchas veces la estabilidad psicológica de estas, ¿verdad? Porque recordemos que muchos de estos prestamistas las tasas son elevadísimas. El ingreso actual lo están utilizando para hacer frente al consumo que realizaron en periodos anteriores. Y por eso es que, a pesar de que puedan seguir manteniendo sus ingresos, no les está alcanzando. Proponen como medidas urgentes estimular el empleo y poner límite a tasas excesivamente altas de interés. Los hogares también deben evitar gastos con tarjeta que no sean necesarios. Según el Ministerio de Economía, el 56% de las tarjetas de crédito cobran tasas de entre el 40% y el 50% de interés anual.